Si tú crees que yo tengo un corazón de metal Estás equivocada, tu ausencia me hace mal Si tú crees que yo tengo un corazón de piedra No te confundas, yo no soy de esa manera Tú puedes verme vacilando, pero por dentro estoy llorando Tengo una gana de volverte a ver, en mi cama volverte a tener Tú puedes verme vacilando, pero por dentro estoy llorando Tengo una gana de volverte a ver, volverte a ver ¿Cómo diablos le haces tú para poder vivir sin mí? ¿Cómo diablos le hago yo si no estás aquí? ¿Cómo diablos le haces tú para poder vivir sin mí? ¿Cómo diablos le hago yo si no estás aquí? ¿Acaso no te hacen falta y besitos para mañana? ¿Acaso no te hace falta que te haga el amor? ¿Acaso no te hacen falta y besitos para mañana? ¿Acaso no te hace falta que te haga el amor? He probado otros labios, pero sin embargo No son como los tuyos, me saben amargo ¿Cómo yo me quito la pena que cargo? Entro pa' los parties y después me largo Porque todas las canciones me hablan de ti Me tomo un pan de trango y solo pienso en ti Apuesto que te sientes igual sin mí Yolina no es la misma si no estás rapida Y esta soledad me está matando Te extraño tanto, baby Este soledad me está matando Tú me explícame, bebé ¿Cómo diablos le haces tú para poder vivir sin mí? ¿Cómo diablos le hago yo si no estás aquí? ¿Cómo diablos le haces tú para poder vivir sin mí? ¿Cómo diablos le hago yo si no estás aquí? Si tú crees que yo tengo un corazón de metal Estás equivocada, tu ausencia me hace mal Si tú crees que yo tengo un corazón de piedra No te confundas, yo no soy de esa manera Tú puedes verme vacilando Pero por dentro estoy llorando Tengo una gana de volverte a ver En mi cama volverte a tener Tú puedes verme vacilando Pero por dentro estoy llorando Tengo una gana de volverte a ver Volverte a ver ¿Cómo diablos le haces tú para poder vivir sin mí? ¿Cómo diablos le hago yo si no estás aquí? ¿Cómo diablos le haces tú para poder vivir sin mí? ¿Cómo diablos le hago yo si no estás aquí? ¿Cómo diablos le hago yo si no estás aquí? ¿Cómo diablos le hago yo si no estás aquí? Ahora te sientes que esto para poder vivir sin mí? Gracias por ver el video